...popular, tengan todos buenas tardes. Hoy, en el contexto de lucha nacional, vemos la manifestación de auténticos líderes que van encontrándose y reencontrándose en la ciudad de Lima, a raíz de la grave amenaza que significa la pronta privatización del agua. Estamos en la antesala de una gran movilización el día 22 de marzo, y, como sabemos, hay una serie de actividades que están convocando los luchadores que resisten, no de ahora, sino de muchos años, ante la arremetida de las fuerzas privatistas que quieren apoderarse del agua, del territorio, de nuestras vidas, de nuestros elementos naturales y quieren apoderarse de todo. Los líderes que siempre están en la lucha En estos momentos han llegado a Lima Pablo Salas, representante de CONATAMI, la Confederación Nacional de Comunidades Afectada por la Minería e Hidrocarburos, se encuentra en la capital. Pablo Salas, presidente de CONATAMI, es uno de los principales líderes quien está dando a conocer la realidad de esta inquietante situación. Bienvenido, hermano Pablo Salas. ¿Cómo ve actualmente la situación de los líderes y de los políticos que en Lima aparentemente ignoran la amenaza que viene sobre nosotros en el tema del agua? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos los seguidores de Ágora Popular, que en este momento estamos llegando a los hogares, estamos llegando a las personalidades y líderes del pueblo peruano. En efecto, como indica, la situación política nacional que estamos viviendo en este momento se pone en cuestión frente a la privatización del recurso hídrico. Como sabemos y tenemos conocimiento que el agua es un líquido elemental para la vida humana. En segundo nivel, para la agricultura, la ganadería y el tercer nivel sería para otras actividades. Y es en esa razón, a lo largo de estos 30 últimos años, el tema del agua se ha convertido en una importancia para los proyectos extractivos, es decir, para la minería, para la gran minería, que necesitan agua para lavar sus minerales. Es decir, para lavar una tonelada de mineral, necesitan 10.000 litros de agua, agua dulce. No necesitan agua del mar, porque tendrán que desalinizar y tiene un costo para poder utilizar agua del mar. Y por ello han preferido apropiarse de las lagunas, de los ríos, de los manglares, de los glaciares, apropiarse aguas del subsuelo y también las otras aguas servidas que discurren por la tierra y para ello han promulgado la ley de recursos hídricos. Esta ley de recursos hídricos lo promulgó el gobierno de Alan García, la ley 29.338. Esta ley no fue consultado a las comunidades campesinas y en ningún momento dijo que vamos a consultar a los pueblos originarios, a las comunidades campesinas que esta norma legal les afecta o no les afecta. De frente lo aprobaron sin consultar el convenio 169 y la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas claramente establece que se debe consultar cualquier normatividad que promulguen los gobiernos deberán ser consultados. Eso está escrito, eso está reglamentado en el convenio 169 de la OIT. Y es en esa razón esta ley de recursos hídricos conforme reza en su artículo 2 que dice que de ninguna manera se privatizará el agua. Pero su artículo 105 claramente establece quien ejecuta las presas, quien ejecuta las hidroeléctricas, quien ejecuta los canales de irrigación son los que van a poner los millones de dólares y decir estamos hablando de la inversión privada. Serán los que van a comunicar durante el tiempo que van a tener que recuperar su inversión privada. y para el cual Potri ha determinado la primera etapa de la construcción por 20 años y Potri si no recuperan en 20 años otros 20 años serían 40 años. Si usted en este momento tiene 60 años y no va a llegar a tener 100 años y decir no va a saber cuándo lo van a devolver el agua para que usted pueda disfrutar. Entonces se ha convertido en una amenaza para todas las comunidades campesinas del Perú el tema de la concesión de recursos hídricos a las empresas mineras transnacionales y para el cual como ejemplo tenemos es el caso de Quellaveco San Gabriel del grupo Roque Benavides y Quellaveco del grupo Lanermo que van a empezar a explotar o ya están entrando a la fase de explotación se han hecho concesionar mediante autoridad nacional del agua la perforación de pozos en la parte de Boquegua en la parte de la zona agrícola en esa cuenca en ese valle es decir sin consultar a las comunidades sin consultar a los agricultores de Boquegua o la venia del gobierno regional o la venia del ministro de agricultura y con la venia de los funcionarios de la autoridad nacional del agua han entregado el recurso hídrico y han autorizado la perforación de pozos tribunales para bombear agua del subservo frente a eso nosotros hemos presentado ante el tribunal hídrico que funciona en las oficinas de la autoridad nacional del agua solicitando que se declare inmino pero del cual la autoridad nacional del agua nos ha rechazado no nos han aceptado y esto lo vamos a llevar ante la corte internacional ante la corte internacional americana porque ellos con la política del actual gobierno se confabulan respaldan y no nos garantice que los van a resolver ahora si no funciona mediante eso nos vamos a ir mediante la presión social la presión social de las organizaciones principalmente del sector agrario de las comunidades campesinas y de los barrios asentamientos humanos que les utilizamos el agua hermano Pablo Salas esto que usted ha explicado con relación a las empresas mineras que ya viene perfeccionándose desde la época de Alan García Ollanta Kuczynski todos los gobiernos hasta hoy llegado a la actual dictadura de Dina Boluarte esto se está agravando entendemos que hay un decreto supremo legislativo que ha emitido esta dictadura en el mes de diciembre esta situación que usted ha explicado se agrava con ese decreto legislativo 1620 ¿cuál es la situación actual? Muy bien con esta enorme idea de la ley de recursos hídricos prácticamente ha causado los impactos ambientales de contaminar ríos lagunas han desaparecido lagunas como el caso de Cajamarca y Anacocha o como el caso en Ancas Huaraz la empresa minera Antalina ha desaparecido el 21 de diciembre del 2023 cuando la gente del pueblo peruano estaba distraída el libertad de Pedro Castillo abajo la corrupción abajo la mafia que es la Keiko distraían eso sacan ese decreto legislativo la 1620 este decreto legislativo en su artículo 111 dice que por necesidad de resolver el estrés hídrico lo que han hecho es promover la concesión del agua para que puedan abastecer las empresas como todos los sedas a nivel nacional y para iniciar sedapal y macallado entregarle en concesión por 25 años es decir el agua que nace de la puna alta del territorio de las comunidades campesinas en este caso por ejemplo de Titlio o del lado de Cunin o de Ococha esas aguas van a represar y lo va a hacer ese represamiento una empresa privada el estado peruano no lo puede hacerlo tampoco lo puede hacerlo dice sedapal y macallado y solamente quien tiene capacidad económica dice es el sector privado y para el cual tiene que invertir y para eso están promoviendo la alianza público-privada las APPs esta forma de estrategia de emplear con un porcentaje accionariado mayorista y el estado peruano con un accionariado mayorista va a tener que administrar el agua y para el cual si una cisterna lleva a un barrio de asentamiento humano le va a costar 400 soles le cuesta en este momento con la privatización le va a costar no 800 soles sino le va a costar 1200 soles lo van a triplicar ¿por qué? porque esta empresa privada su necesidad es recuperar su inversión recuperar ganando con buenos intereses y la única forma es sacarle el jugo del bolsillo de los usuarios ese es el contenido de ese decreto administrativo le hace el artículo 111 el artículo 112 y el artículo 114.1 y el artículo el mismo artículo 114.2 donde dice la concesión debe ser no menor a 25 años es decir puede darlo por 30 años entonces ¿eso qué permite? permite de que van a privatizar todos los heras y van a privatizar los ríos y las lumbas y los glaciares para que arrastezcan agua y en esa razón nosotros las comunidades campesinas hemos cuestionado y cuestionamos rechazamos de la forma como pretende implementar esta dictadura de Dino Buluar vemos hermano Pablo Salas y usted también como dirigente de Conakami a nivel nacional presidente de Conakami sería y ustedes miéntame sería la primera vez que se estarían concesionando privatizando el agua desde la fuente misma desde los puquiales desde los manantiales desde las aguas alto andinas es la primera vez y si fuera así parece que estamos muy cerca de lo que vivió Bolivia antes que apareciera Evo Morales cuando privatizaron el agua de la lluvia ¿estamos en esa misma situación o estamos peor que esa situación? de Bolivia estamos peor en el caso de Bolivia se desató la guerra por el agua antes de Evo Morales concesionaron las lagunas en Cochabamba a una empresa privada pero esta empresa privada le subió el costo del consumo de agua potable y la gente que no podía pagar les cortó mensualmente les cortó pero en este caso aquí en el Perú no acá en el Perú una empresa privada que utiliza para lavar una tonelada de mineral 10.000 litros de agua simple y llanamente el agua está usando gratuitamente no paga y ni siquiera ni lo hacen corte la SUNAT no le interviene cuando deberían intervenir y deberían pagar a estas empresas le hacen el caso de la empresa minera Cerro Verde en Arequipa que utiliza el agua que baja de Condoroma que baja de la parte de Pampautaña que está entre el límite Cusco y Puno almacenan y va a Guadablanca y en Charcali cumple su función de generar la hidroeléctrica de Charcali y esa energía eléctrica le venden a la minera de la sal de Remoquía de Tajna le venden a Cerro Verde le venden a todos los habitantes en Arequipa y la pregunta es ¿cuántos miles de soles le revierten al dueño del agua que se encuentra en el territorio de las comunidades campesinas en Pampautaña o en Condoroma en la parte de Cusco? No le revierte ni un sol y impide su función a esas aguas en la hidroeléctrica de Charcali pasa por el río Chile y Cerapar Arequipa lo vende agua a Cerro Verde Cerro Verde lo está utilizando esas aguas cuando esas aguas antes de la minera servía para irrigar los valles de Arequipa para producir choclo para producir maíz frutas verduras todo eso pero ahora no ahora no la minera tiene la prioridad Arequipa no tiene agua en Arequipa dentro de las 24 horas apenas tiene 4 horas 5 horas nada más los demás no tienen agua en los barrios asentamientos humanos se están llevando en balde se están llevando en tal que se en chavito y eso están almacenando sus aguas entonces es una injusticia y por ello la situación que es peor que en Bolivia y para ello ahora que hay promulgada esta ley se va a complicar va a ser un caos peor ¿por qué? porque esas aguas que están en el territorio de las comunidades cartesinas van a pasar a manos del sector privado la administración de la venta del agua va a estar en manos del sector privado es decir los CEDAS como van a establecer la empresa las ATT son ellos los que van a administrar ¿y quién va a ser el accionista mayoritario? el inversionista y el Estado peruano simplemente va a ser un coadministador y no va a cumplir ni siquiera va a ser el cobrador ¿y ese con qué pretexto? con el pretexto dice que son las empresas estatales son ineficientes es una tremenda mentira no son ineficientes porque es el mismo peruano que trabaja en el sector estatal y en este momento las empresas estatales son administradas por peruanos cuando va a ser privado también va a ser administrado por peruanos pero va a tener un pacón es el dueño que va a buscar que va a ganar el dinero lo que no llegó a ser la mafia de Fujimori Montesino lo que no llegó a ser el segundo gobierno Alan García lo que no pudo hacer Kuczynski lo que no pudo hacer Ollanta parece que lo va a conseguir Dina Boluarte en la medida que con ya esa ley 1620 y todo lo que usted está narrándonos explicando pareciera que se van a salir con la suya esto que está ocurriendo ahora que toda la prensa la gran prensa se enfoca en los relojes de Dina Boluarte en el video de Otaro la que va a salir el calato parece que es una especie de desviación para que nuestros ojos miren a otro lugar y no nos enteremos de esta grave realidad del agua el agua está a punto de pasar a manos privadas peor que Bolivia en su momento dice usted hermano Pablo Salas que medidas estarían tomando de parte de los pueblos de parte de Conacami para enfrentar eso acabas de recalcar que mientras nos viene diciendo que se va a hacer candidato presidencial la Keiko o su papá o quienes van a ser mientras el pueblo está distraído por la libertad de Pedro Castillo o el pueblo está distraído en sus problemas de sus amoríos de Otaro que cuando Otaro la debieron sacar por por crimen por asesino lo sacan por problemas de amoríos eso lo ponen en primera línea pero no no ponen en cuestión el tema de la privatización del agua y nosotros nos preguntamos desde este espacio ¿dónde están los congresistas? ¿dónde están esos congresistas de la izquierda que dicen? ¿dónde están los gobernadores regionales? ¿dónde está el alcalde en su campaña electoral? ¿qué han dicho los alcaldes de los gobernadores? ¿no han dicho contigo voy a trabajar con el pueblo vamos a hacer asambleas encuentros con padrito amigo promoción vecino ¿qué ha pasado ahora? se pasaron al lado de la mafia con la mafia conviven con la mafia están robando igual con la mafia están saqueando y por eso ellos se frotan la mano con la privatización del agua seguramente va a haber un diezmo millones de dólares a favor de los alcaldes de los regidores de los congresistas ¿qué congresista ha presentado una medida cautelar oponiéndose a ese decreto legislativo? ¿alguien ha presentado un adios corpos? ¿un recurso de amparo o ha presentado algún congresista? ¿algún dirigente de las organizaciones sociales? ¿o de los partidos que quieren ser candidatos en este momento? no pues queremos verlos mañana 22 de marzo en la plaza San Martín a esos representantes de los movimientos o de los partidos políticos que estén ahí juntamente con nosotros le hemos pasado por escrito le hemos convocado le estamos invitándole para que vengan le invitamos al dirigente del JT de Perú Libre estamos invitando al dirigente representante del partido de Antártaro estamos invitando a los otros partidos de Verónica todos que vengan queremos ver ahí a esos líderes y hay algunos que están corriendo con las firmas recordando firmas para inscribirse ante el Jurado Nacional Electoral a ellos estamos nosotros les esperamos mañana no solamente a ellos también les hemos convocado les estamos invitando que vengan los dirigentes de las organizaciones sociales ¿qué ha pasado de esas organizaciones sociales que no se han dado cuenta? mire fíjense Raúl lo han promulgado el 21 de diciembre del 2023 ya estamos en el cuarto mes del 2024 al grado lo han tapado ¿no se han dado cuenta? son un menospalio mental ¿qué ha pasado? simple y llanamente no quieren chocar con esta mafia con este sistema entonces ustedes libres libres lucha defiende 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 tu agua defiende tu vida y les llamamos a ustedes a juntarnos y el día 22 de marzo todos una sola fuerza un solo puño abrazados vamos a salir desde Campo Marte para rechazar este decreto legislativo la 1620 que promueve la privatización del recurso hídrico eso afecta a millones de familias que habitan acá en Lima y a nivel nacional afecta también a millones de familias de las comunidades campesinas y la lucha es frontal recibe empieza la lucha ojo recién estamos marcando la cancha no termina este proceso de la lucha de la defensa del agua con mañana con el foro que vamos a tener en Plaza San Martín tampoco termina el día 22 recién empieza y por ello saludamos la presencia de Sutesal y de las otras organizaciones que están emprendiendo esta iniciativa de lucha con sus verdaderos líderes con sus verdaderos luchadores sociales hasta conquistar hasta derrotar hasta derogar este decreto legislativo hermano Pablo Salas y antes de dar también la bienvenida a los hermanos dirigentes que a usted le acompañan en esta gran jornada convocada para estas fechas hoy ha habido una ceremonia a la tierra a la Pachamama mañana habrá un foro en el Ágora Popular y pasado mañana la movilización que usted acaba de señalar desde el campo de Marte a las 9 de la mañana hay muchos que están soñando con ser presidente hay organizaciones que están juntando sus firmas usted ya lo ha mencionado pero sin embargo estos mismos que se sienten ya presidenciables ignoran o quieren ignorar o no le da la gana de saber que a su alrededor hay una gran lucha que tenemos que asumir en este caso para defender el agua porque si no la defendemos hoy mañana no vamos a tener nada nos la van a robar completamente pero hay muchos soñadores que quieren ser presidente pero no les da la gana de meterse en esta lucha de sacrificarse de esforzarse de venir a Lima de marchar de congregarse de autoconvocarse etcétera etcétera este trabajo suyo hermano Pablo Salas es muy valioso y por supuesto que ahorita vamos a volver con usted antes vamos a presentar a los compañeros dirigentes que la acompañan le pasamos el micro a la hermana que está a su lado está encendida la luz verde si no a ver fíjense por favor si está encendida la luz verde para que también presentamos a la hermana dirigente que viene desde la región Huánuco confirmar si está encendido el color verde del micrófono por favor sí sí ya entonces este ya correcto muy amable gracias hermana por favor su nombre su región y explíquenos por favor la presencia suya y la motivación que usted tiene a venir a la ciudad de Lima para esta lucha buenas tardes bien muy buenas tardes agradecer la invitación con todos los líderes a nivel nacional los 24 departamentos mi nombre es Magdalena Raimondo Cabrera vengo del distrito de Chavinillo provincia de Erhuilca departamento de Huánuco mi preocupación es bastante por lo que es el líquido vital que es el agua entonces en la cual pues esta lucha como yo soy dirigente de mi zona me preocupa bastante lo que es el líquido vital el agua hoy en día estamos viviendo pues este mucha escasez de agua en mi zona tengo mucho problema lo que es la las minas Condorzac que está instalando y así va a instalar en el mes de agosto de año pasado venimos luchando pues la preocupación con nuestra comunidad campesina nativa del distrito de Chavinillo en la cual mi indignación es que nuestras autoridades sean alcaldes provinciales comunidad presidente y campesina a veces desconocen sus funciones en la cual pues nuestros territorios tratan de entregar a las empresas mineras y así mismo los gobernadores regionales no se preocupan en este tema lo que es bastante preocupante nosotros vivimos de la agricultura los campesinos vivimos de mucho lo que es este el agua entonces en la cual pues yo bastante me preocupo y nadie de las autoridades se preocupa por recorrestar o por porque tiene que plantar porque sabemos muy bien que el agua prácticamente viene por los vegetales entonces agradecer esta oportunidad por participar pues estoy en pie de lucha no solamente pues de hoy para mañana sino siempre he venido luchando con mi pueblo gracias muchas gracias a usted estimada hermana por su declaración aquí a Ágora Popular y pasamos también entonces rapidito a el otro compañero dirigente que se encuentra también con nosotros le damos la bienvenida su nombre y apellido y de qué región ha venido en estos momentos adelante buenas tardes muy bien quiero saludar a todos los oyentes televidentes saludar a la capital Lima saludar a Ágora que está haciendo un trabajo de comunicar de mantener informado a la población peruana de todos los acontecimientos que tenemos pasando durante todo este sistema de gobierno que se ha inquistado aquí en Lima no es de sistema dictatorial fascista el cual repudiamos totalmente nosotros y ahora sorprendiéndonos con normas que vienen en perjuicio en querer privacizar el líquido sagrado que es el agua lo cual el que habla viene de la región guacamelica mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas soy el secretario general de defensa provincial de Guacamelica y llamado haciendo caso al llamado que hace nuestro hermano Salas para ver esta problemática que se está generalizando que prácticamente está perjudicando ya a los pueblos originarios nosotros no podemos permitir estos abusos toda vez de que Guacamelica como región es una zona minera hídrica ganadera pecuaria tenemos todo la región guacamelica y este problema justamente que está no queriendo hacer este gobierno fascista de querer privatizar el líquido alimento que es el agua no lo vamos a sacar ¿por qué? porque en primer lugar ya se están viendo desde hace años en Guacamelica la laguna Choclococha que genera buena cantidad de agua el poblador guacamelicano de esa zona de castro no lo puede tocar es increíble ya lo dijo el compañero Salas hay unas leyes que vienen desde Alan García Pérez de que no se son intangibles y eso nosotros tenemos que hacer revisar por eso lamentamos tener unos congresistas 130 congresistas parásitos lo digo así que nada vienen haciendo por el beneficio del pueblo más al contrario están viendo sus propios beneficios de ellos lo cual están mermando están descrebatando están llevándonos a la misma este sistema congresal lo que es el legislativo y el ejecutivo que podemos hablar prácticamente son títeres manejados ahora lo cual están perjudicando lo más desarrollo y también esto va a nuestros gobernadores regionales y alcaldes ya lo dijo que nada se preocupan en poder ellos liderar estos abusos que vienen y vienen en el caso de la patronal sería interesante preguntar justo en ese punto hay quienes señalan que los luchadores sociales como el caso de ustedes que vienen desde las regiones viene subvencionado financiado por ONGs por fundaciones de la Unión Europea que lo que buscan es dividir al Perú para que nadie explote los recursos naturales ¿qué tiene que decir a ese respecto? nosotros la verdad consciente el terror que desempeñamos como dirigentes de nuestras provincias de nuestras regiones vamos a tener que decir eventualmente que no venimos subvencionados por ni una ONG ni un como dicen ni el terrorismo ni la justicia ni la nada venimos por un criterio propio de que nosotros como dirigentes tenemos la obligación de dividir nuestros recursos todos los recursos inclusive como volvió a los mineros pero los mineros responsables entonces ¿qué hacemos nosotros como dirigentes como luchadores sociales? obviamente uno de nuestros estatutos lo dice dar defender la vida y ¿qué es la vida? justamente es la situación el agua y muchos recursos y si tocamos el lado de salud vamos a llegar a otra situación paupérrica pero vayamos a este líquido que está en riesgo y es momento como lo dijo el compañero Sal es momento ya de unirnos lo todo y de alguna u otra manera parar frenar estos actos genocidios que nos van a mañana más tarde perjudicar vayamos a lo que las limitaciones que se han hecho a nivel hace 20 años las consecuencias las que estamos pagando ahora por eso que no sea tarde para arrepentirnos mañana más tarde y estemos saliendo a las calles recién cuando no tengamos el líquido vital en nuestros hogares tomemos conciencia del rol importante como ciudadanos y como seres humanos que tomamos agua es vida y eso hay que decirlo en todas las malditudes y la región Huancabelita da su voz de protesta ¿para qué? para que se puedan deslugar estas normas que prácticamente mañana más tarde van a perjudicar ¿no? el desarrollo ¿no? de la humanidad le agradecemos hermano de Huancabelita y vamos a pasar entonces rapidito pasar el micrófono para otro hermano dirigente que también nos acompaña esta tarde ya hemos tenido Puno Pablo Salas Huánuco y Huancabelita ahora le toca el turno a otro compañero dirigente por favor preséntese y de qué región viene usted buenas tardes bueno aparte de toda la población general también de nuestro prensa ciertamente nosotros venimos del departamento de Cusco representando de Coninca que realmente estamos por una causa realmente de ese interés de todo el país humano ciertamente nosotros como dirigentes sociales sentimos lo que es el líquido vital que el agua han privatizado han estado escondiendo estas autoridades entre codos han estado escondiendo cuatro meses después que han sacado el decreto supremo lamentablemente es autoridad de base que nadie dice nada ni nuestro pueblo en Concusco con el gobernador regional los alcaldes nada les importa por lo tanto nosotros como pusqueños estamos acá para defender interés que es líquido fundamental líquido vital que es el agua para nuestro Perú y para nuestras regiones que realmente nosotros requerimos y valoramos este recurso natural que es de las comunidades originarias que nosotros debemos de respetar debemos de valorar y nuestro líquido vital se obede según lo que usted está percibiendo aquí en la ciudad de Lima hay indiferencia o el pueblo de Lima está en conciencia ya de lo que está pasando como ve usted a los ciudadanos de Lima están asumiendo esta lucha o no en cuanto a Lima lamentablemente el rimeño no les importa nada absolutamente están ocupados en otros ministerios realmente lamentablemente los congresistas que realmente llegan al poder no para luchar por el pueblo sino para luchar por esos bolsillos que realmente para enriquecer su economía lamentablemente allá acá en capital nadie dice nada por recursos hídricos que va a ser privatizado tampoco no están ni enterados lamentablemente la situación en Lima nadie dice nada ojalá o llamamos a nuestros hermanos de Lima que también para el día viernes que se unan para luchar una sola voz sobre este líquido vital que es de mucha importancia para todo el mundo perfecto muy agradecido entonces por el llamado que usted hace desde el Cusco en Lima y ahora con otros dirigentes como Pablo Salas y aquí otro compañero que también está en estos momentos en la sala el agua nos está uniendo buenas tardes compañeros su nombre por favor y de qué región viene muchísimas gracias a su intermedio de su medio de este medio nos saludamos a todos los hermanos al medio de la patria yo vengo de la región de Huancablita de la provincia de Huancablita como sabemos muy bien es cierto bueno actualmente nos encontramos acá en la capital motivos porque realmente el recurso hídrico es la base fundamental estando en este tiempo del siglo XXI aún nuestro recurso hídrico está pues privatizado paulatinamente poco a poco están privatizando entonces por lo tanto así como también en todos los digamos los recursos naturales están arrebatados especialmente por la clase de la iglesia y aún continuamos pues un estado neocolonial un estado este de carácter antidemocrático fascista y dictatoriano justamente porque generalmente pues acá pues están siguen arrebatando continúa la colonia no respetan pues los derechos fundamentales de los pueblos originarios ni muchos otros también del pueblo en general por lo tanto motivo por el cual hay una necesidad y la causalidad de organizarnos defender nuestros derechos fundamentales defender nuestros recursos naturales pues ese objetivo fundamental podría poner nuestra presencia aquí bueno pues a través de su vídeo ha sido la extensiva invitación unidamente todos decretamos ese camino histórico que realmente es un compromiso moral histórico que tenemos que defender lo que es nuestro es lo más primero hermano periodista por supuesto y como ágora popular estamos agradecidos también con la presencia vuestra desde Huancabelica y una pregunta añadir en Huancabelica se está logrando asumir la conciencia de la población para salir a defender el agua porque al parecer esta dictadura de corte fascista de Boluarte quiere hacer todo lo que no hicieron los anteriores gobiernos neoliberales como lo ve usted bueno en la región en Huancabelica aún continúa el continuismo o sea el mismo estilo neocolonial el mismo trabajo digamos la corrupción la gran corrupción que está materializado los alcaldes los autoridades locales como también regionales está continuando pues el mismo acto de corrupción y sobre todo pues obediencia al sistema de la política neoliberal que actualmente desde acá arriba pues no es impone todas las reglas notifican y eso obedece todas las ofrendas distritales provinciales y legulares y los cuales poco o nada no toma importancia de cómo de alguna manera reivindicar y recuperar todos los recursos naturales y actualmente la corrupción es una cabecera de cuenca bueno pues de las altas cordilleras que somos cuenca mantano, venga, pampas y trasbacilica que justamente liga a ambos océanos atlántico y pacífico y por lo tanto bueno debe ser pues con bastantes de las lagunas entonces debe ser por lo menos puesto como un potencial en tu hogarería que actualmente pues se encuentra abandonado por todos los autoridades tanto locales como nacionales así como también regionales entonces es muy preocupante y además hago llamamiento pues a todas las bases administrativas de la gente de mi región bueno pues doctoramos la conciencia ¿no? debemos de trabajar unidos justamente para poderlos vencer esos grandes problemas que actualmente nos acontecen ¿no? en esta realidad del presente muchas gracias por sus palabras para las cámaras de Ágora Popular y amigos efectivamente nos encontramos en un gran encuentro en un gran Rimanacui de líderes auténticos sociales defensores de la vida del agua defensores del territorio nos encontramos con otro dirigente por favor su nombre apellido y de qué región viene usted buenas tardes ante todo señor periodista buenas tardes soy de la región de Acurima de la provincia de Cotodamba mi nombre es Tío Finares desde el territorio de Mara y por lo tanto yo vengo acá a la capital de Lima más que todo la convocación de la elección del presidente de Cotacame y todos los líderes estamos presentes por acá y por lo tanto nosotros tragicamente tocando el agua o viendo el sistema hídrico más que todo yo veo en las empresas mineras oceánicas en la provincia de Cotabamba y la región de Acurima ¿por qué? porque el agua más que todo es un primordial vital para nosotros para nosotros para el ser humano para los animales para las plantas para todo y por lo tanto están contaminados de las empresas mineras de la coceánica que es en la energía de la Cotabamba y por lo tanto los ríos están contaminados los maniables hasta los pescados están totalmente contaminados y por lo tanto estoy presente acá para poder participar desde la provincia de Cotabamba de la región Acurima en Cotabamba y ahí en la zona de explotación de la minera Las Bambas al parecer ha habido un aumento de la conciencia porque esta minera no cumplió los acuerdos que desde hace años se había comprometido y parece que ahora recién entienden la negatividad de esta empresa minera y que no le hace nada bien al medio ambiente ¿es esa la situación en la que se vive por allá? Sí por lo tanto tenía bastantes compromisos la empresa minera que es Las Bambas y por lo tanto eso no cumple las empresas que es transoceánica que es de China entonces por lo tanto recién está tomando la conciencia pero lo dice el pueblo el pueblo está decidido para poder levantar del medio ambiente del agua de sus comprobistas perfecto bien entonces eso es el llamado y lo que los dirigentes convocados por el presidente de Conacami Pablo Salas Charca vienen declarando aquí a Ágora Popular y justo a ver algo para añadir por favor y por último señor periodista yo quiero convocar para el 22 de este mes que es pasado mañana convoco desde la provincia de Otanambas región Afolima que están acá viendo en capital de Lima que sean partícipes el día 22 todos lucharemos por el hídrico por el agua y por lo tanto de esa manera también los líderes estamos ajustando un solo coño para poder de este trilatización del agua la señora Goulart que está haciendo no debe pasar esto y por lo tanto seguimos hacia adelante muchas gracias muchas gracias a usted por sus palabras para Ágora Popular estimado dirigente y compañero y pues también tenemos con nosotros al destacado dirigente Julián Condori Queso quien viene desde la región del Cusco también es colega que está a cargo de un programa radial siempre todos los domingos de la transmisión desde Quillabamba adelante estimado hermano buenas tardes bienvenido a Ágora Popular un gran abrazo para todos nuestros hermanos de Ágora Popular aquí en la ciudad de Lima igualmente a los colectivos sociales que están día a día manifestándose están mostrando su indignación a todo este gobierno de dictadura desde la plaza de San Martín un gran abrazo para todos nuestros hermanos de toda la región de Lima y a lo largo de la costa de la sierra y de la Amazonía los autoconvocados los colectivos sociales que están luchando por la defensa de los derechos de nuestros pueblos ¿cómo lo ves el panorama político que estás encontrando en Lima todos están entretenidos en los periódicos con los relojes de Dina Boluarte de 18 mil dólares cada uno con el video de Otaro la que ya está a punto de salir calato por todas partes pero nadie se preocupa del tema del agua parece que Lima está viviendo otra realidad ¿qué le parece a usted hermano Julián Condori? La que se ve el señor periodista y la información que se viene divulgando y es que al parecer el pueblo peruano mientras se dedicaba a festejos de 15 años en las fiestas de Navidad mientras eso pues habían aprobado este decreso ley ¿no? que 2 de 60 que prácticamente pues está autorizando la privatización del agua total a lo cual al cabo no estamos en protesta empezando de que no los hermanos de Lima el pueblo de Lima no debe permitir la privatización de Serafala asimismo como esto ya es una ley nacional se debe los pueblos en este caso deben levantarse deben reunirse deben evaluar la situación de cómo esta nefasta política de privatización solamente va a perjudicar a nuestros pueblos porque la venza del tráfico del agua realmente se debe defender y esto tiene que ver también la defensa del agua la defensa de la naturaleza de la biodiversidad que tiene todo el derecho para mantener nuestra biodiversidad la salud de nuestros pueblos y Perú tiene pues bastante riqueza o bastantes reservos de agua dulce lo cual definitivamente no debemos permitir que el agua dulce se privatice porque las grandes transnacionales están acostumbradas a saquear nuestras riquezas a enriquecerse y perjudicar a nuestros pueblos hacer negocios escapar a nuestros pueblos saquear las riquezas de nuestros pueblos y nuestros pueblos no podemos estar indiferentes por eso es que el llamado que el día 22 de marzo 2024 a nivel nacional por supuesto en la ciudad de Lima la población la organización social los pueblos asentamientos humanos y el pueblo en general debe salir a marchar por la defensa del agua potable del agua que para nosotros se termina y justamente esta lucha por el agua que es tan importante que no va a quedar acá nomás que a pesar de que se está haciendo todo el esfuerzo de que los luchadores sociales como su persona están haciendo todo el esfuerzo sin embargo el 22 de marzo no va a quedar va a continuar otras batallas otras luchas se anuncia también un paro nacional que se estaría realizando para defender el agua y con una plataforma amplia que tiene que ver con la defensa del territorio la soberanía con la defensa de la vida la agricultura y ante la amenaza ante la amenaza de Rómulo Mucho que quiere reactivar el proyecto Conga reactivar Tía María y reactivar 40 proyectos mineros más parece que la lucha va a continuar para rato hermano Julián Condori esperemos que nuestros pueblos de la costa de la sierra de la amazonía los autoprovocados en este caso los colectivos sociales que quieran Arequipa en diversas ciudades hasta también en el norte que están iniciando también contra las porterías corruptas alcaldes corruptos gobiernos regionales corruptos de patrias lamentablemente pues se están prestando a este juego de la privatización y pensamos que los colectivos sociales sobre los pueblos que están haciendo resistencia lucha deben tomar en cuenta la gravedad de lo que se viene que va a ser la privatización del agua potable de los manantiales de los ríos y eso definitivamente no podemos permitir no podemos tolerar porque realmente este congreso que se pase este congreso de ministros con este votaron las dos lamentablemente pues están haciendo lo que les da la gana de estar regalando nuestra patria y eso definitivamente con la regularidad no podemos permitir y recharar un saludo a todos los colectivos sociales que día a día están en la plaza sanativa que es la ciudad de Lima y autoconvocarnos para este 22 de marzo que también se recuerda el día mundial del agua declarado por Naciones Unidas en lo cual yo creo que los líderes sociales las organizaciones sociales los líderes sociales que están arreglando en diferentes regiones deben poner una posición firme y quisiéramos también explicar la posición firme la posición de la TGTP y otras organizaciones que dicen representar a pueblos originarios que dicen representar a los pueblos del Perú que pongan una posición firme y también a los partidos políticos ¿no? que existen de izquierda que tienen inscripción al jurado que pongan una posición política ahí queremos verlos a ellos que se llaman de izquierda ¿no? si defienden la patria si defienden nuestros recursos naturales o están en el auto donde el patria ¿no? porque nosotros creo que compañero Raúl estamos definidos y bueno vamos a seguir siempre del lado de la defensa de los derechos de la madre tierra de la yacumama del agua y por supuesto de la defensa de los derechos de nuestro pueblo indudablemente estamos en un periodo de definiciones hermano Julián Condori y bueno las llamadas izquierdas ahora tienen que definirse más de qué lado se encuentran del lado del pueblo o del lado de los globalistas muchas gracias hermano Julián Condori por estas palabras ¿algo que desea añadir en esta parte final? Sí, ha llamado a todos nuestros queridos pueblos de la costa de la sierra y de la Amazonía y a nivel internacional a que hagamos el esfuerzo de la resistencia única de esta pretensión de querer ahora privatizar entregar a las transnacionales nuestro agua agua dulce nuestro agua potable tenemos que tenemos que defender los recursos la madre tierra el agua principalmente porque ya cada vez las transnacionales nos vienen a mediar con ese cuento de que van a traer inversión privada de que vamos a mejorar los pueblos pero después de 20 años del globalismo como usted lo ha dicho después de 30 años el resultado es solo el empodrecimiento de nuestros pueblos y no más rechazamos totalmente esta política privatizadora el gobierno de la usurpadora el gobierno de la autónoma no debemos permitir todas estas artimañas que el último antecimismo nos ven vendiendo a las garras del imperialismo gringo muchas gracias muy amable hermano Julián Condor y queso desde la región del Cusco y desde Cusco también tenemos a Nélida Calla por favor le pasa el micrófono a ella Nélida Calla Ríos también dirigente del Cusco una hermana lideresa que el 7 de diciembre del 2022 fue una de las primeras peruanas que salió a las calles frente al golpe de estado que le hicieron al presidente Pedro Castillo Terrones con micrófono en mano con un pequeño parlante salió y así arriesgando su vida pues ha vivido hasta hoy diversos episodios ella es lideresa del Cusco adelante hermana Nélida Calla bienvenido a Ágoda Popular bienvenida muchas gracias hermano Saúl para mí encontrarlo es un gusto un honor poder estar en todo este proceso de liberación para nuestro querido Perú nuestra querida nación tahuasiciana lo digo así lo repito en todo momento porque nosotros no debemos olvidar nuestra raíz nuestro origen y nosotros somos un pueblo con una cultura lidenaria y desde muy antaño somos reconocidos como el gran sábado suyo bueno aquí estamos precisamente también dando todo este el acompañamiento necesario que tiene que ser de esta manera para poder nosotros defender los recursos naturales y en este caso estamos hablando del agua del líquido vital que sin el agua pues no se puede desarrollar absolutamente la vida sin el agua no podemos tener alimentos sin el agua no podemos tener vida porque incluso nuestro organismo es un 80% de agua y así lo que yo puedo acortar en esta lucha es que el pueblo mexicano tiene que tomar conciencia y sobre todo tiene que llevar a un nivel de sensibilidad porque en este momento lo que usted encuentra no es una simple propiedad materialista como siempre nos ha tratado de imponer sistemas materialistas capitalistas explotadores neoliberales con todas las infinitas gamas que tiene el capitalismo en sí nosotros los peruanos y todos los pueblos antinoamericanos tenemos que reconocer que el agua el agua es algo más más allá de lo que es una propiedad es algo que es la esencia de vida por lo tanto nosotros nuestra lucha nuestra lucha no es por conquistar una tarifa tal vez más asequible por supuesto que es parte pero yo ni me he tocado a mí esta lucha es algo que va más allá de ver cuánto me va a venir a fin al vecino nuestra lucha es por la vida por el mismo planeta en sí por todos los recursos naturales toda la biodiversidad que existe sea vegetal y animal y nosotros como humanos también necesitamos el líquido vital para poder desarrollarnos de forma saludable poder tener si es salud sabemos que podemos desenvolvernos en todo ámbito de la vida incluso se sabe que cuando uno tiene salud podemos tener todo lo que es son los chakras despiertos algo que lo que tenemos más con todos porque aquí no hay una aquí no existe digamos mucho privilegiado todos los humanos nacemos con ese con esos dones e incluso investigadores han catalogado de que muchos niños si tuviesen una buena alimentación si existiera una educación con respeto a la naturaleza todos los niños están en una capacidad de descargar su mente a un grado del inocente no lo digo yo lo dicen grandes investigadores grandes científicos y ahí esto nos referente a defender nuestros recursos naturales porque teniendo nuestro alimento saludable orgánico sin químico teniendo nuestra agua libre de contaminantes presididas libre de minerales pesados lo que está provocando nuestras empresas mineras teniendo todo eso libre de toda esa contaminación nosotros los humanos tenemos para que nos acompañe un grado potencial norte y sobre todo al cuidado que debemos tener a los niños entonces la lucha de los pueblos originales no se limita a como puedo repetir a una tarifa menor por supuesto que sí es un derecho tener agua potable con una tarifa se quita pero eso va más allá nuestra lucha es para que nosotros todos podamos consultar un ambiente o una vida de que nos hablaron nuestros ancestros eso es lo más importante y a ese nivel de sensibilidad debemos llegar todos las madres todas las madres los hogares en sí todos y es un llamado que se hace para que nosotros podamos entender que si no si no luchamos ahora va a ser demasiado tarde y eso es lo único que se pide es que salgamos de nuestra cápsula y vayamos y veamos lo que piden nuestros hermanos más olvidados de las comunidades originales olvidadas por estos gobiernos neoliberales en este caso el último testunismo que ya tiene como ha tenido una trayectoria de 30 años y bueno ha sido un desastre para todos muy agradecido hermana Nelly Dacaya Ríos dirigente de la ciudad del Cusco por estas palabras y que se suma también a la gran convocatoria en la defensa del agua cuya fecha central es este viernes 22 con la gran movilización del agua que comienza en el campo de Marte a las 9 de la mañana pasemos el micrófono finalmente y nuevamente a nuestro hermano Pablo Salas Charca quien justamente es el principal convocante como presidente de Conacami y en esta parte de final en donde como ágora popular y que estamos presentes también en esta lucha señalabas Pablo la necesidad de encontrar esta unidad de todas las fuerzas pero vemos también y hay que decir que hay una gran indiferencia y bien lo has mencionado el gran sector de las izquierdas tiene oportunidad de sumarse a esta lucha pero están en otra cosa en el congreso que decir en el congreso están sencillamente en un tema de solamente del día a día de la cuestión de la apariencia pero el problema de fondo es el agua y desde diciembre ya pasaron cuatro meses y nadie dijo esta boca es mía no hay ningún proyecto de ley que esté defendiendo el agua o me equivoco hermano Pablo Salas como decía así que los progresistas primeramente en ese interés de los latinos debieron observar y que debían pasar al congreso a su debate la comisión se pertenece a la comisión agraria la comisión agraria es el que debe determinar por la participación del pueblo global no solamente nos soliciten los compromisos que pueden interrumpir la comisión de la comisión de la comisión de la comisión nosotros decimos ¿en qué momento han consultado ese contexto legislativo en el 16 de? no han bajado a las comisiones para poder discutir para poder analizar no nos han consultado la ley de consulta previa en forma de declaración de la comisión exigida sobre los derechos de los códigos indígenas en la comisión 69 de la 20 claramente establece en su artículo 7 en su artículo 6 y 5 y en el artículo 15 que nos debieran de consultar a los otros no lo han aplicado ahora si los consultaran se debió someter a un debate a un análisis a nivel nacional para poder aprobar pero estos señores están violando la declaración de Naciones Unidas y de la Comisión 69 ¿por qué? porque no se solicitaba una consulta previa ¿por qué deberían llevar a una consulta porque el recurso hídrico del agua está en territorio de las comunidades campesinas? bien claro han mencionado el dirigente de Guadalajara sobre cochas se encuentran en territorio de las comunidades campesinas pero sin embargo se puede meter la botella con todo con el agua lo ha tenido que suscribir un contrato con los que venden el agua en Ica en este momento en Ica estamos utilizando el agua de la laguna de Chocococha para beneficiar a la agroindustria internacional para producir espárrago pero en qué nos trae el beneficio económico de espárrago el espárrago está produciendo para exportar a Canadá a Estados Unidos a Europa y a sus países usted en la mesa tiene en este momento espárrago no lo tenemos entonces nuestros territorios están usando para producir alimentos para los gringos para los internacionales y no para los peruanos pero están usando agua de las comunidades campesinas esas agua de las comunidades campesinas tienen que ser beneficio para la comunidad campesina nosotros no decimos de que no se produzca espárrago deben producirse espárrago pero deben haber comunidades que deben revertir al dueño del agua y también deben revertir al Estado peruano para que pueda promover el desarrollo económico entonces este es un tema que vamos a tener que analizar y discutir mañana para poder llevar al Tribunal Constitucional que este decreto legislativo que lo aprobaron el 21 de diciembre del año pasado baje al debate a discusión baje a insulta previa y no lo ejecuten si ya pretenden aplicar con eso el decreto legislativo han puesto en marcha la privatización de la ciudad y por eso la gente envía el 22 a los órganos que lo administran este gobierno que es la administración de Boluarte la usurpadora parece en algunos momentos parece que no quiere realizar las pautas de la ONU de la OMS de las organizaciones supranacionales sobre todo derechos humanos aparentemente y por otro lado parece que si lo quiere hacer pero en este tema del agua no ha habido consulta previa o sea parece que se les va a caer todo lo que están armando parece que se les va a ir de las manos lo que ellos ya quisieran avanzar que es la privatización total del agua en este lado parecería que fuera positiva toda la lucha que se está haciendo en estos momentos hermano Pablo nosotros las comunidades campesinas los propietarios del incluso los afectados con esta norma con este inquieto legislativo si tenemos derecho a protestar seguramente hay comunidades campesinas que no los han visto sus días sin labores hay organizaciones que están distraendo y organizar al pueblo principalmente las comunidades campesinas con el puente de fortalecimiento de capacidades de direccionar y tomar decisiones o respaldar a qué candidato a qué partido político lo que en este momento está en cuestión es el tema del agua el tema del agua es de interés nacional de todos los peruanos sobre el tema del agua el que vive en San Isidro San Borja la Polina tiene que reclamar porque si esos pueblos y esos barrios no van a tener agua ¿de qué van a vivir? no van a comer petróleo no van a comer oro entonces por ahí dicen el agua vale más que el oro una mucha una consigna de los hermanos de Cajamar los hermanos del Valle de Tamo ¿qué dicen? agro sí mina no porque la huella del Valle de Tamo la dispensa de la patro de un sur ellos viven y nosotros vivimos del Valle de Tamo dependemos de ellos y de donde baja la agua baja de la parte alta del Puno entre Puno Mayaso Cabana Santa Lucía para el lado de Moqueo Chojata y Chuña son los distritos que molindan con Puno y esas aulas bajan por esa cuenta Vivo Alto Tamo y desemboquen el Valle de Tamo y en este momento el proyecto minero que amaría la tapada que se encuentra en la región de Arequipa y Romulo Mucho Mamale en el actual emiso de los 10 minas que es puneño ha dicho vamos a reactivar el proyecto minero que amaría la tapada para van a reactivar ¿para qué? para promover la reactivación económica dice que el pueblo peruano se muere de hambre el pueblo peruano no tiene dinero y que se va a salvar de la hambruna la gran minería es una tremenda mentira nosotros no vamos a desarrollar nuestra vida comiendo ojo y papas ojo tampoco comiendo los dólares aquí lo que se va a desarrollar es promoviendo el agro promoviendo los alimentos las frutas las verduras las papas promoviendo la ganadería vacuno vino caméridos alpaca llama vicuña todos ellos ellos sí nos van a dar vida es la supervivencia del ser humano principalmente de los peruanos y nosotros los herederos de esta grandiosa milenaria cultura que es el paulantín suyo nuestros abuelos han criado los alimentos en los diferentes pisos ecológicos en la una más alta tenemos la vicuña la llama la alpaca y en la parte media tenemos la papa la quinoa la cañigua más abajito tenemos maíz tenemos cebadas habas y más abajo tenemos en los valles las frutas y las verduras miremos miremos aquí ya vamos miremos nomás el valle de Tampo miremos nomás el valle de Mantaro un hermoso cuenca de los blancas es la dispensa de los limeños el valle de Mantaro miremos nomás la otra cuenca en Cajamarca que producen todos los alimentos son los que traen para que puedan vivir la gente que vive en las grandes ciudades como Chibote y la pregunta es quien se ensucha labrando labrando la tierra el ministro la caico Fujimori el ladrón ese delincuente que los congresistas quien rompe la tierra para prepara la tierra para sembrar papa país quinoa quien trabaja en los canales de irrigación somos nosotros los aidos las marcas la gente los runas los jaques ellos son los que trabajamos trabajamos para dar comer a esos ociosos a esos barros como la caico que no saben como se cierra se cosecha la papa latina le reto desde este medio espacio a la caico a su papá a toda su familia a trabajar que venga a puma pastorear alpacas y llavas por un mes a ver como va a chocar con los climas con la granizada con la mirada con la helada con la lluvia con eso y no solamente haciendo pelear gente haciendo matar gente no pueden vivir estos delincuentes estos mafiosos esos corruptos señores de sanicidio señores de la muliga señores diplomáticos señores generales del alto mando de la policía nacional del ejército de las fuerzas armadas vayan a trabajar como si siempre se cosecha aquí ustedes no pueden vivir como una reina como una damita que no ensucia su mano ni siquiera calla bien yo no sé qué cosas sin sus mujeres vivir es pintándose la boca la uña no mirando novelas de eso se vive tienes que trabajar no seas vago no seas oshoso enseña a tus hijos a trabajar y por eso nos van a decir que somos comunistas por eso nos van a decir que somos terroristas por eso nos van a decir que somos chavistas ebomoralistas por eso nos van a decir que somos antisistema no nosotros trabajamos trabajamos intensivos criamos entendemos nuestras señoras nuestras mujeres saben prepararse se levantan desde las 3 o 4 de la mañana a ir al tanto a trabajar pero estos vanos no saben cómo se trabaja cómo se produce y por eso defiende el agua el agua el agua es vida y la lucha es frontal en este momento el día de Dios es día mundial del agua el mundo entero va a salir a marchar porque en el mundo en Europa en África hay estrés hay sequía que lo han provocado a los internacionales con su tecnología moderna en África que era un paraíso lo han talado igual que ahora que los taladores de los árboles esa ley forestal es una amenaza para poder depragar toda la mazoría que es el pulmón de la humanidad Bolivia Brasil Perú Colombia Venezuela es el pulmón de la humanidad y no podemos permitir están matando a los líderes indígenas que luchan contra la deforestación y aquí seguramente a los luchadores antihistralistas van a comprender eliminarlos a los campesinos no somos millones Tupajamal Tupajatari ha dicho volveré y seré millones esos somos y estamos aquí recién empiezan nuestras luchas nuestras jornadas de protesta recién y no digan que aquí terminó el día 21 o el 22 de marzo y no digan que metiendo preso a Pedro Castillo se acabó la lucha no están completamente equivocados somos millones y nos vamos a juntar los originarios de Tupajamal de Sudamérica del Tupajamal para hacer respetar la vida ojo cuando estuvieron en Europa en primera segunda tierra mundial estaban en una abruna en una crisis y quien nos salvó de esa abruna somos nosotros los originarios de Tupajamal abastecidos con papa maíz y hemos salvado de su abruna a ellos y por eso ellos nos tienen que agradecer y por eso nos tienen que unirse a nosotros a nuestra plataforma a nuestra agenda para estar juntos para defender la vida para defender la pacha para defender el agua para defender el aire para defender este sol y para defender este aire para poder vivir la humanidad y felicidad eso es lo que este mensaje es de esta media de la Aula Popular que es lo que Gracias.